En nuestro Día de Bandera, naturalmente, tiene su cantica también, un canto para el corazón, que nos gusta tocar, aunque tengo que tocar, gente de raya, sí, pero el ganador, el genio, su nombre artístico está el genio, más bonita vez, Eldrid Eugenia está el ganador de un canto para el corazón, y que luego vosotros también disfrutad de ti. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!